de la mañana. Para el día de mañana, jueves, empiezan los cambios en la temperatura. En el transcurso de la mañana, amaneciendo con un solo dígito de 5 a 6 grados centígrados. Ya por la tarde se estima que la temperatura máxima esté alcanzando 14 grados Celsius. El pronóstico de lluvia vigente en un 20%, un cielo mayormente nublado. Para el día viernes, ojo, sigue descendiendo la temperatura, marcando un grado, dos grados en el transcurso de la mañana. También una noche bastante fría y la máxima alcanzando solamente los 8 grados Celsius. Disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta, sigue vigente en un 10%. Un cielo medio nublado para el día sábado, con temperatura máxima de 12 grados centígrados, con una mínima de 5 a 6 grados Celsius para el día domingo. Ya poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas. En el transcurso de la tarde, la máxima alcanzando los 14 a los 15 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado. El pronóstico de lluvia activo en un 20%, con una mínima de un solo dígito, de los 7 a los 8 grados Celsius. Y también le adelanto que para la próxima semana nuevamente continuará inestabilidad en el ambiente. Hay pronóstico de precipitación elevado, es un 30%, la temperatura máxima alcanzando 13 grados centígrados, con una mínima de 7 a 8 grados Celsius. Le comento lo más relevante que está sucediendo. Un nuevo sistema frontal, el número 28 de la temporada, que este mismo viene ligado con la quinta tormenta invernal, también con una masa de aire polar, que esto mismo está generando rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora y también lluvias, precipitaciones en algunas zonas, el descenso en las temperaturas para todo el noroeste y el noreste del territorio nacional. Y es por eso mismo que para el día de mañana se viene un descenso muy marcado en las temperaturas. Así que a extremar precauciones, a cargar con paraguas y también con un buen abrigo. Le comento las temperaturas para Tijuana, máxima 19 grados centígrados, con una mínima de 9 grados y un cielo despejado. También para Mazatlán están mismas condiciones de cielo, con máxima de 24, mínima de 18 grados centígrados. Como lo estamos viendo para Chihuahua, ya empieza el descenso en las temperaturas. La máxima de 16, con mínima de 11, un cielo cerrado. No se descarta la probabilidad de precipitación. Para Guadalajara un cielo medio nublado, con máxima de 27, mínima de 14 a 15 grados centígrados. En Acapulco, excelentes condiciones. Así va a continuar, 30 grados con 23. Un cielo despejado. Para el municipio de Celaya, 27 con 17. Un cielo soleado también para Torreón, a temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados, con sensación térmica de 32 y una mínima de 21 grados Celsius. Para Reynosa, un cielo parcialmente nublado, máxima 27, mínima de 22 grados centígrados. Y le comento también que para el territorio tejano se van a presentar temperaturas bastante bajas, como lo estamos viendo para El Paso, menos 3 grados centígrados para esta noche. Una noche con ambiente gélido. También en el transcurso de la tarde, la máxima se estima que solamente esté alcanzando 14 a 15 grados centígrados. A diferencia de McAllen, hay un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde agradable, 28 a 29 grados centígrados, con mínima de 22. Y ya por último, le comento, en Veracruz, un cielo medio nublado. Estas mismas condiciones para Cancún, Mérida y Tuxtla Gutiérrez se despeja completamente. Calorcito para esta jornada. Las máximas, 33 a 34, con mínimas de 21 a 27 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles.